Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pizza épica. Una pizza con los ingredientes que tengamos en la refrigeradora. Entonces, vamos a hacerle. Primero quiero que vean a mi perrito. Kisses. Kisses. Bueno, sigamos con el video. Entonces, vean los ingredientes que le voy a agregar. Este es el jamón que estoy usando del castillo del roble. Es demasiado caro. Pero vale la pena, es deliciosa. Vamos, tomate picado. Nuestro jamón picado. Ahora falta queso picado. Vamos. Vamos a ver, amigos, cómo es este coccine. ¡Guau! ¡Ay! Ah, sí, obviamente tengo que partirlo. Vean, es gigante. ¡Pam! Y para comprobar si el queso está bien, hay que probarlo. Delicioso. ¡Qué fresco! Y esta va a ser nuestra base. Esto lo compré en Pricemart. Ya les muestro cuál es. Se llama Molinaros. Lo compré en Pricemart. Entonces, vienen dos pedazos así de gigantes. Y no sobró uno. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar. Aquí tenemos nuestra pizza. Ahora sí, vamos a poner nuestros toppings. Tenemos zucchini, chile dulce. Le agregamos cebolla. Y honguitos. Le vamos a agregar esta salsa de gochujang. Vamos con ello. Vamos a agregarle mitad y mitad. La mitad es para mi hermano y la otra para mí. La izquierda es mía. Vamos a ponerle gochujang. ¡Yes! ¡Yes! Esto ya trae la salsa. Entonces, vamos a agregarle un poco de esta salsa. ¡Yes! 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 Vamos a agregarle nuestros vegetales. Zucchini. No creo que mi hermano quiera zucchini. Entonces, lo ponemos en nuestra parte. Honguitos. Me encantan. Cebollita. Mate. ¡Oh my God! Esto tiene todo. Es jamón. Jamón de nuestro lado. Jamón de nuestro lado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh my God! Nuestro lado se va a desbordar. Nuestro lado le vamos a poner más zucchini. ¡Uh! Ahora. ¡El quesini! ¡Qué rico! ¿Verdad? Queso, queso. Debería poner el queso abajo. Vamos a ver. Aquí vamos a meter y metimos el queso abajo. Uy, eso está muy grueso. Queso aquí, queso aquí, aquí. Oye, por aquí. Vamos a empezar a poner el queso. A ver qué hay en la cajita mágica. Uy, solo hay dos. Solo dan dos pedazos de este tipo de queso. Vamos a empezar en la pala negra. Y también le vamos a poner aguacate Aguacatini En un lado, pongámoslo Este lado que tengo aguacate Aguacatini Voy a ponerle un poco más de gochu yang En las esquinas En el crust Delicioso crust Ahora sí, ¿quieren ver el producto final? ¿Saben cuál es mi lado, amigos? Aquí vemos el mío De mi hermano Vean, el volcán Yami, ahora sí, vamos al horno Precalenté el horno Está un poco caliente Está pesado, eh Vamos para el horno, Pixini Me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Sí Haru ¿Qué pasó? ¿Quieres oler la cámara? Salude Saluda Se están oliendo Está listo Bueno, amigos Voy a traer mi Pixita Y parece que está un poco oscuro Está más claro Jordi no Aquí tenemos nuestra Pixita Vean Está jugosísima Yo creo que es del zucchini Literalmente jugosísima Vean Se me regó Mi cámara se va a caer Bueno, espero que no se caigan Ya siento el picante Ay, reggaeton Dios mío Bueno, vamos a probarlo Manos a la obra Bueno, ¿ustedes vieron ya los ingredientes? Uh, la la Es un picante rico Me encanta El gochujang Ay, no Provechini Amiguis Provecho, amigos Uh Vean ese queso En realidad Tiene como así Una chispa de picante Amigos La salsa tomate dulce El picante Con el queso La cebolla Uh, delicioso Como diría Uh, palé Es algo gordo Porque siento que cada vez Estoy así como más jorobada Por la cámara No, si No, es agua Gordi Déjame comer Ya comiste Esta parte está muy suave Estoy llena de babas de Jaru Está muy suave para el zucchini Yo creo No, yo creo No Es Gordi no Esa parte que tiene aguacate Gordo Gordo, no Cada vez se está acercando más Gordo, no Es picante No puedes comer esto Uh, uh Uh, uh No Bibi no Solo veo el momento En donde le de una mordida Vamos a probar nuestro aguacate No O No No Aunque en realidad como es un tipo de aguacate diferente O sea, no es el aguacate haz, el aguacate mexicano Sino que es el largo, como esta imagen Como ese tipo de aguacate, no sé cómo se le llama Ese aguacate casi siento yo que casi no tiene grasa Y el sabor es súper distinto a un aguacate de haz Yo seguro por eso es que casi no se siente el sabor El aguacate, ya se despertó mi hermano A Haru lo va a atacar Cuidado, está Haru Aquí conmigo Ve cómo mueve la cola Es como un neón Mi hermano está allá Y Haru está aquí Y Haru ama a mi hermano Entonces no sé qué está pasando, está como marcando el territorio Vean la colita Ya se fue Y lo va a atacar Bueno, no, no lo atacó ¡Qué lindo! ¡Qué Koshi! Vean, vean ¿Sabes cuál es esta pizza, Michael? Se llama pizza Coco Chiqui Todo lo que hay en la refri está aquí Aquí te dejé un poco Es que a mi parte le puse salsa picante Ahí No les pasa como que hay un tiempo en donde ya les para de picar Pero luego ¡Uf! Pica demasiado Eso no está pasando ¡Halo me tres una cervelleta! En realidad creo que puse mucho tiempo El queso ¡Halo me tres una cervelleta! ¡Halo me tres una cervelleta, por favor! Si quieres la mía, mi mano ¡Thank you! Bueno, en Costa Rica había una pizza Mmm, Jesus En Costa Rica había una pizza Pizza Hut que se llamaba Bueno, no, que era Chifrijo No, Chifripizza Creo que era, no recuerdo que se llamaba Pero Era tipo Chifrijo, o sea Que traía como chicharrón Este, aguacate El limón Mmm, frijoles Yo lo probé una vez y a mí me encantó Pero creo que ya no hay Al principio Al principio esta base No sé O sea, la primera vez que usábamos esta base A mí me sabía como a ¿Cómo se llama? Como a preservante Pero ahora en esta pizza no Uy, ese queso Está delicioso ¿Cómo se llama? ¡Muchas! 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 Bivino Sinceramente No me gusta Comer ensuciándome las manos Lo siento Por eso en El video de pupusas Les juro que hasta el día de hoy Todo el mundo me sigue mandando mensajes Como, eh, los pupusas no se comen con las manos Esto y lo otro Y yo ya estoy harta Porque yo ya sé que no se comen con las manos Es que no me gusta ensuciarme mucho las manos Igual, si me como esta pizza con tenedores Ustedes igual me van a juzgar Y amigos, muchas gracias por terminar de ver este video Y si querés seguirme o estoquearme en mis redes sociales Pues ustedes ya saben, están aquí abajo Espero que vayan y me manden un saludito Para este video quiero mandarle un saludo a dos personas Bueno, primero a Maripaz Pizarro Que aquella vez me fue a visitar Con su hermano y su primo Si no me equivoco Que se llama José Y el otro, creo que era el Si querés un saludo para mi próximo video Solo que tenés que hacer es comentar una pizza Fácilmente, una pizza Y espero que les haya gustado O al menos se les haya antojado un poco de esta pizza Uh, la cámara Ahora ¡Gracias! ¡Gracias!